¡Bienvenidos a este es un resumencito sin tanta censura! El mundo de los cómics está lleno de personajes increíbles con poderes extraordinarios y también debilidades que deben aprender a controlar. ¿Pero quién es el personaje que está inspirando a más personas? El hombre araña, el hombre araña, él hace siempre lo que una araña. En este conteo te decimos por qué el hombre araña está saltando de los cómics a la realidad. En el número uno, Spider-Man nos muestra que no necesitas grandes poderes para ser un gran superhéroe. ¡Gracias, Spider-Man! En el número dos, de la mano de la marca Philips, Spider-Man ha sido considerado el superhéroe que vuelve los días normales en días extraordinarios. ¡Gracias! ¡Gracias, Spider-Man! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! En el número 3, este maestro de ciencias de la UNAM piensa que Spiderman es el superhéroe que refleja más humanidad. Yo no creo que ser superhéroe prohíba enseñar, al contrario, tener habilidades no es un privilegio, sino una responsabilidad. Soy Moisés Vázquez, tengo 27 años y doy clase en la Facultad de Ciencias como Spiderman. Normalmente yo no muestro mi rostro en entrevistas. Yo creo que realmente no busco la fama, eso es lo importante. No quién lo hace, sino qué se está haciendo. En mi caso, disfrazarme me motiva para ser un mejor profesor, pero cada quien debe encontrar la manera de hacer su trabajo con mayor felicidad, con mayor vocación. Libérense y déjenos aquí todo su amor y todo su veneno, porque aquí aceptamos de todo. Y recuerden que un gran poder conlleva siempre una gran responsabilidad social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!